Vamos nosotros en este momento con el tema que hemos estado tratando en el día de hoy. Un interesante debate sobre las comunidades LGBT. Tenemos a una profesional de esta área, de la psicología, que nos dará orientaciones sobre el tema. Tenemos a la doctora Andrea Manjarres, la comunidad LGBT, retos y desafíos. Buenos días, doctora. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes acá en el programa. Como ustedes dicen, este tema de la población LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales y transgeneristas. Es un tema que está, bueno, un poco candente en esta época. Déjenme contarles que además de mi formación como psicóloga, he trabajado en investigación directa acerca de la inclusión de la diversidad sexual, de la inclusión de la población LGBT en la escuela en Colombia. Entonces, quiero comentarles algunas cosas. Lo primero es aclarar algunos términos. Muchas veces nos confundimos, ¿no? Una cosa es la orientación sexual, o sea, soy homosexual, heterosexual o bisexual, ¿cierto? Me gusta, entonces, el decir, le gusta a la persona del mismo sexo, de diferente sexo, heterosexual o de ambos sexos, bisexual. Y otra cosa es lo que tiene que ver con la identidad de género, ¿sí? Identidad de género es qué tan cómodo me siento siendo hombre o mujer. O sea, hay mujeres, por ejemplo, poco femeninas. No les gusta mucho la femenidad, los vestidos, ¿sí? En Colombia se usan un término machorra, ¿no? Como muy poco femenina, ¿no? Más hacia lo masculino, pero eso no quiere decir necesariamente que sea lesbiana. Esa mujer puede seguir siendo heterosexual. Sin embargo, su identidad no se identifica con lo femenino. Le gusta más lo masculino, incluso su imagen personal refleja eso también. Entonces, son dos cosas muy diferentes. También podemos ver el homosexual hombre, ¿verdad? El gay, que en su identidad de género es totalmente masculina, se viste normal, ¿verdad? Como un hombre tradicional, sus alemanes no tienen nada. O sea, lo ves y no está vinculado de ninguna manera a su orientación sexual, que sí puede ser, en este caso, homosexual o bisexual, ¿viste? Entonces, lo primero es que tengamos como la diferencia entre esto. Y creo que a veces en la confusión también entre estos términos viene al caso muchos errores y mucha discriminación. Cuando en Colombia se hizo esta investigación y también se ha reflejado en otros países, de mi gran edad, por ejemplo, cuando discriminábamos a un niño o a un joven por posiblemente pertenecer a la población LGBT, nos dábamos cuenta que en muchos de esos casos los niños o los jóvenes realmente no pertenecían a esta población. Eran niños o niñas que más bien no tenían una identificación de género tradicional. ¿Ok? O sea, eso es lo primero. Por ejemplo, yo particularmente, de niña, yo no era la niña que le gustaban los areticos, los detestaba, ni me gustaban los vestidos. Ahora, el que me conoce sabe que prácticamente me he visto con vestidos, ¿verdad? Es raro el que me había visto aunque sea puesto un jean. Ahora, en esta época, por la pandemia. Pero yo era una niña poco femenina, forma de vestirme de manera tradicional. No me gustaba la ropa larga, no me gustaban los aretes, no me gustaban los vestidos, ¿cierto? No lo tradicional. Y así le pasaba a mucha gente. O sea, tradicionalmente, me gustaba jugar fútbol, ¿cierto? No jugaba con las muñecas. Entonces, nada tiene que ver eso con orientación sexual. Sin embargo, las personas entonces crean imaginarios, crean estereotipos y desde ahí empiezan a juzgar. Ah, que yo veo un niño medio partido, ahí se llama padre, se llama gay. Y empiezan a hacer lo que llamábamos bullying, ¿cierto? Lo que llamamos bullying. Y lo mismo con la niña. Entonces, la bebé parece un machito, no le gustan los areticos, no se pone un vestidito, no le gusta arreglarse. Entonces, también es liviana. Y no, muchas veces no tiene que ver. Ahora, en los casos en que sí, en verdad, tienen esta orientación sexual, tiene que haber una cuestión de respeto, ¿verdad? Hacia esta población, ¿sí? Porque antes se creía, hace muchos años ya, qué sé yo, como 20 años más o menos, que esto correspondía a un trastorno de la salud mental, que tenían un trastorno de la sexualidad. Y ya nos dimos cuenta que no. Es una cuestión de elección. Usted elige muchas cosas en su vida y esas veces también. Ah, que es genético. Pues no. Hasta ahora las investigaciones dicen que tampoco es genético. O sea, nadie ha encontrado el gen de la homosexualidad, ¿ok? Eso tampoco es un mito. Ahora, ah, que mi hijo está en riesgo por juntarse con un amiguito, con una amiguita que pertenece a la población LGBT, tampoco. ¿Ok? Ah, que quizás si yo tengo un amigo puedo... No, o sea, la cuestión está en que, claro, y aquí estoy muy de acuerdo con el comentario que hacía Francis hace un rato y que muchos de los televidentes también expresaban vía WhatsApp. Tiene que haber un respeto. Lo común, sí, desde luego, es la heterosexualidad, y la necesitamos, además, para seguir procreándonos como especie, ¿verdad? Eso es cierto. Ahora, no podemos tampoco tener programas de televisión, programas también que se suban en YouTube, o sea, cosas que induzcan a nuestros niños, y especialmente a nuestros niños pequeños, a la homosexualidad. ¿Ok? Eso no está bien, porque, desde luego, esta es una edad donde ellos primero están emprendiendo qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, incluso se identifican con su mami, con su papi, por eso es muy importante, ¿no? La figura masculina, la figura femenina. O sea, ya después de que ese ser humano está formado, ya después de que ese ser humano tiene desarrollo cognitivo, tiene capacidad de reflexión, sus propias ideas, si de manera libre se da cuenta que siente que su orientación va hacia la homosexualidad o la bisexualidad, eso es otra cosa. Pero, desde luego, tenemos que tener sumo cuidado de no inducir a nuestros niños, porque los confundimos. O sea, desde luego, nuestros niños, y en especial nuestra primera infancia, primera infancia, llámese de los 0 a los 7 años, son casi que 100% producto del ambiente, de lo que ven, ¿sí? Entonces, los niños se proyectan en las cosas. Entonces, es muy importante los controles que tengamos con relación a los programas, muy importante de lo que les hablemos en la escuela. Mira, si bien es cierto, no podemos enseñarle a ningún niño a discriminar a nadie, ni a maltratar a otro. Ah, no, que yo no maltrato porque no le doy golpes, porque a veces creemos que la homofobia es únicamente coger a golpes a alguien. No, el tratarlo de una manera diferente, la indiferencia, el no incluirlo en un grupo, eso también es maltrato, eso también es homofobia, ¿ok? Pero en otro grado, homofobia psicológica, homofobia verbal, conductual, ¿sí? No homofobia física, que es cuando ejerzo la violencia en términos de los golpes de heridas, de otras cosas que en otras oportunidades han ocurrido aquí y en otros países. Oye, entonces, aquí tiene que haber un llamado a la tolerancia, a la inclusión, pero al respeto también, ¿ok? Tiene que haber un discurso de inclusión en todos los sentidos a la diversidad, a la diversidad en todos los ámbitos. O sea, un ser humano es un ser humano y tiene el valor de, independientemente de ciertas características, independientemente de la raza, de su orientación sexual, del nivel económico, de si tiene o no tiene alguna necesidad especial o discapacidad. O sea, tiene que haber inclusión de todos los seres humanos en los sistemas sociales, educativos, económicos. Eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros niños, pero cuidando muy bien la educación que les damos. Entonces, creo que aquí es donde hay un error también con las personas defensores de la población LGBT. Y ojo, yo soy muy defensora de la población, de la pluralidad, de la inclusión. Pero, ojo, una cosa es hablar de inclusión a la diversidad en toda su variedad, incluyendo la parte sexual. Y otra cosa es inducir, ¿verdad?, a que nuestros chiquitos tengan tanta diversidad. O sea, hay que dejarlos que vean la normativa ya cuando sean personas ya desarrolladas intelectualmente, sus procesos cognitivos, todo. Si ellos toman su decisión, respetarlas. Doctora, ¿me escuchan? Sí, una preguntita en ese mismo sentido de la inclusión, de la aceptación, de la igualdad de condiciones. En la parte que tiene que ver, y cuando se habla de esos logros que han obtenido y otros más que buscan obtenerlos a la comunidad LGBT, le quiero citar dos en específico para saber su parecer. Los hogares monoparentales, donde dos hombres crían, educan y forman a un niño o dos mujeres. Y por otro lado, los casos, he visto casos de hombres embarazados. ¿Qué usted opina sobre esto? Pues mira, con relación al asunto de la adopción o de, bueno, utilizar el espermatozoide o el óvulo de uno de la pareja para que sean padres o madres, es una cuestión que está mucho en discusión, ¿no? Hay una gran discusión con relación a esto. Digamos que todavía no hay una unanimidad en términos de la ciencia, de la psicología, de la sociología, con relación a la comprensión. Lo que tenemos que tener claro es que hay hijos, ¿verdad? La mayoría que son homosexuales o bisexuales fueron hijos de un matrimonio heterosexual. Heterosexual, ¿sí? Ellos no fueron producto de un matrimonio homosexual. Heterosexual. Y también tenemos ya registrado casos, sobre todo en Europa, que es donde está legalizado en muchos de estos países, de hijos de matrimonios homosexuales y efectivamente son heterosexuales. Y cuando hablamos con ellos dicen que se sienten bien, que se sienten orgullosos, que entienden que sus padres o sus madres han sido maravillosos, que no sienten ningún conflicto, ningún trauma, ¿verdad? Se sienten bien. Ahora, hay otra parte de estas personas porque sí que se les está haciendo investigaciones longitudinales. Investigaciones longitudinales es que le damos seguimiento a través de los años. Investigaciones duran 10, 20, 30 años para saber qué pasa con el tiempo. ¿Qué pasa? Que como esto es un medio relativamente reciente, hay muy pocas investigaciones longitudinales, lo cual no ha permitido que todavía, digamos, la ciencia con certeza pueda decir, pasa esto. Pero también es cierto que hay casos que se han registrado y documentado de personas que ya son adolescentes o son adultos y dicen lo peor que pudieron haber hecho fue haberme dado a esta familia, pasó esto. Desde mi criterio yo entiendo que así como hay parejas heterosexuales que adoptan o uno de ellos tiene un hijo y lo educan entre los dos y son familias disfuncionales y generan un clima muy difícil, un ambiente en el cual ese ser humano no se puede desarrollar adecuadamente, pasa lo mismo con las parejas homosexuales. Pero muchos de estos chicos que ya son jóvenes o son adultos dicen sentirse afortunados, no sentir ningún tipo de presión, porque esto es muy importante. Entre los que hablan de bienestar en su vida en general, dicen que sus padres o sus madres no los presionaron en ningún momento. Decirte tú vas a ser homosexual, bisexual, no. Y ojo, también la cuestión de la identidad de género, porque entonces hay personas que pongámosle un nombre neutro, por si sale hombre o sale mujer. No, que desde el principio, ok, es mujer, se llama Andrea, es hombre, se llama Andrés. Y lo vamos a educar como tal y lo que le vamos a decir es con el tiempo que tendrá libertad de escoger lo que quiera. Entonces hay un asunto también de ver las particularidades de la crianza como tal. Y bueno, lo de los hombres embarazados es un tema bien complejo y muy reciente, Carolina. Entonces también el ser muy reciente es el mismo asunto. No hay investigaciones como tal que hablen de esto, pero pues desde luego debe crear un vínculo diferente, porque parte de ese vínculo más estrecho que por lo general tenemos las madres con nuestros hijos es el tenerlos en el vientre, el sentir que somos uno solo. Entonces son experiencias nuevas que posiblemente generen un vínculo mucho más fuerte entre el padre y el bebé o la bebé. Bueno, muchísimas gracias, doctora Andrea Manjarré, psicóloga que nos ha estado dando orientaciones muy pertinentes sobre este tema, retos y desafíos. Acaba de decir la doctora, sobre la comunidad LGBT. Una experta en la conducta humana acaba de decir que no necesariamente un niño que crezca en un hogar de parejas, por ejemplo, del mismo sexo es influenciado por ello. Pero también ha dicho que hay casos que demuestran que a esos niños ha sido lo peor que le ha pasado en la vida. Demostrado. Confírmeme eso, doctora. Es una cosa o es la otra. No, yo lo escuché. O sea, hay varios casos. No voy a poner palabras en boca de la doctora, pero ya me sonó los dos casos. Mira, no creo que pueda existir un grado de felicidad de normalidad cuando el niño va a la escuela y ve a la madre y al padre llevarlo, a llevar a su amiguito, y él lo lleva mamá, mamá o papá, mamá. Pero eso que tú estás diciendo es una percepción. No, no, lo que ella dijo. No es el fruto de un estudio. No, no, claro que sí. Ojalá pudiera más adelante volver a llamar a la doctora para que aclare. ¿Qué fue lo que ella dijo? Ella cuando hablaba. En función de una cosa y de la otra. Yo le hice la pregunta en tono a los hogares monoparentales donde los crían los niños, dos hombres o dos mujeres. Ella dice que se han dado casos que niños no tienen inconvenientes cuando son grandes. El hecho de haber nacido así. En un hogar de dos hombres. En casos de monoparental. Perdón, he vivido. He vivido. En casos de monoparental. Cuando tú se refieres a monoparental, no habla de dos personas, habla de uno. Habla de un solo padre. No, de monoparentales con sexos iguales. Ajá, pero eso es lo que se refiere, Carolina. A eso es que me refiero. Que dos hombres críen al niño. Ella hace la referencia, porque le estaba prestando mucha atención, de que hay casos que los niños, ya como adolescentes o adultos, no les ha afectado. Pero también hay casos que dicen que es lo peor que le ha pasado en la vida. Que quiere decir que puede afectar a los niños. Porque ha resultado que le ha llegado el momento que su padre biológico se ha quedado con un hombre. Sí. Y ha ausentado a la madre, de su lado. Bueno. Aunque le han dado mucho cariño a ambos, no es lo mejor que le ha pasado. Hay entrevistas muchísimas en YouTube. Así es. De declaraciones de personas que crecieron en ese tipo de hogares. Vamos a ver qué nos dicen los amigos televidentes. Vamos a leer la pregunta del día, muchachos, sobre el tema que hemos tocado hoy. ¿Considera usted en el país hay tolerancia?